Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Undertale Y no sé si es que realmente este sea el último, no lo sé la verdad, por ahí estuve revisando a ver cuánto me faltaba de juego en este Y si hacemos bien las cosas se supone que este es el último, que por cierto me comí unos cuantos spoilers Pero bueno ya estamos al final, y una cosa más gente, feliz año nuevo porque me imagino que esto lo va a estar subiendo ya el 1 de enero del 2021 Así que gente, feliz año nuevo a cada una de las personas que están viendo este vídeo Y bueno el capítulo pasado como vimos, Asgore, estuvimos perdiendo con Asgore y nos reventó Pero ya no nos va a reventar, eso espero, de hecho estuve ya grabando esto, intentando grabar esto como unas 3-4 veces Y ¿cuál es el truco? Pues el truco, lo que me va a asegurar la victoria, es que fui a comprar comida basura Allá a un callejón que estaba en el hotel, que estaba en el callejón de las usureras Te conviene mejor comprar la comida ahí que comprarle la comida al dueño de las hamburguesas que está dentro del hotel Porque las hamburguesas son caras y te llenan, tú puedes comprar una sola hamburguesa que te llene creo que la mitad de la vida Mientras que ahorita me compré como 5 comidas basura y esto me va a ayudar muchísimo Vale, ahora sí, sin más, vamos a empezar a luchar con Asgore Y también te voy a dar una cuanta publicidad sobre el canal Porque como ya vamos a acabar con las series estas Vale, uff, eso hice bien Vamos a empezar nuevas series aquí en el canal Y esas series van a ser, o sea, ahorita voy a decir los postulados de cuáles van a ser esas series Y vosotros podéis dejar en los comentarios a ver qué serie os interesa que suba Ah, me bajó esa Y me volvió a bajar Esas series van a ser, a ver Esas series serían, a ver, serían The Walking Dead de la primera temporada Far Cry 3 Silent Hill Homecoming ¿Cuál más? Dino Crisis El 1 obviamente Y Spider-Man 2 para la Playstation 1 Dejadme en los comentarios qué juego os interesa más Mientras yo me enfrento aquí a Asgore Vale, cuando está en azul esta cosa que te pega No hay que moverse Cuando está en naranja ahí sí te tienes que mover Y ahora sí concentración al 100% Cuidadito Que te pega Y ya me están picando los musquitos Ok, esto no puedo fallar Madre mía No puedo creer que haya fallado en esa cosa tan fácil Aquí tengo mosquitos Seguimos Ya casi llegamos a la mitad Ah, me moví antes de tiempo gente Me moví antes de tiempo Eso fue Vale Aún no hemos comido ninguna comida basura Y debería curarme Vale, ya comimos la comida basura No tío Uff, de la que me salvé Vale Retiro lo dicho Todavía falta un mogollón para llegar a la mitad Y a partir de la mitad Creo que se pone difícil Seguimos Eso, justo en el centro Vale, esa la hice bien Aplausos gente Como Odio este poder Como odio que me lance esa técnica Esta sería la segunda sobra Recordad que tengo 5, 4 Uff No, 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 no Cuidadito Y esto ya se puso más loco Uff Y de milagro Hubo uno casi que Uno de esos círculos casi se me cierra De milagro no No le No me No me pegó Vale, seguimos avanzando Vale, justo en el centro Tío Uff Se puso Súper Rápido La cosa Tercera comida Basura No Uff Tenemos 17 17 17 de vida Madre mía Esto se volvió loco Voy a terminar dañando mi teclado A este paso A este paso voy a terminar dañando mi teclado ¿En serio? Ahorita sí necesito curarme Creo que salió bien No me pegó ni una Creo Creo que tenía 3 Bueno, no lo sé 13 O 20 No lo sé Ah, estoy fallando Ah Vale Ya le cogí la técnica A esa A esa técnica Le cogí la técnica A esa técnica Ya Casi Me dio Gente Me dio Creo que esta Ya es la Si esta debería ser La última comida De basura Me baja un poquitín Están picando los mosquitos También Por favor Agore Recapacita No No quiero Recapacitar Y Gente No tío No 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 sé Qué va a pasar Ahora Gente Estoy a un pelo De morir A un pelo De morir Y no sé Si lo dije En esta grabación Pero Estuve revisando Cuánto tiempo Faltaba Para acabar Este gameplay Esta serie Y me pego Unos cuantos Spoilers Y La vida que tengo Y como no tenemos Para Como no tenemos Este Vida Estamos a un Uno de vida No sé si es que Este Ya sea el capítulo Final Porque esto Todavía no acaba Así que Así es como es Espérate No le estoy poniendo No le No le estoy poniendo La La voz Al Asgore Recuerdo el día En que mi hijo Murió Todo el subsuelo Perdió totalmente La esperanza Una vez más Los humanos Nos habían arrebatado El futuro En un ataque De ira Declaré la guerra Dije que Destruiría A cualquier humano Que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir Los poderes De un dios Y nos liberaría De esta terrible Prisión Entonces Destruiría A la humanidad Y dejaría A los monstruos Desgobernar La superficie En paz Pronto Las esperanzas De la gente Volvieron Mi esposa Sin embargo Se disgustó Con mis acciones Se fue de este lugar Para nunca volver A ser vista Su esposa Toriel Puede ser Toriel Porque se parece Mucho a Toriel En realidad No busco El poder No quiero Hacer daño A nadie Solo quería Que todos Tuvieran esperanza Pero No puedo Soportarlo Más Se nota Es que se nota Que es un buen Tipo Asgore Me cae bien Solo quiero Que Solo quiero Ver a mi esposa Solo quiero Ver a mi hijo Por favor Joven Esta guerra Ha durado Demasiado Tu tienes El poder Toma mi alma Y abandona Este mundo Maldito Es la única forma No 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 te voy a matar Te voy a perdonar Porque Siempre Hay una solución Siempre hay una salida Gente Un gran consejo Para todos Siempre se puede escoger Y yo escojo La piedad Aunque me va a traer Malas consecuencias Me imagino Siempre me traen Malas consecuencias Mis actos Después de todo Lo que he hecho Para hacerte daño Preferirías Quedarte aquí Abajo Y sufrir Que vivir Felizmente En la superficie Humano Te prometo Que Durante todo El tiempo Que permanezcas Aquí Mi esposa Y yo cuidaremos De ti Lo mejor Que podamos Wow La música Se puso Muy Muy alegre Podremos Sentarnos En la sala De estar Contándonos Historia Igualmente Quería regresar Bueno No sé Qué vida Habrá tenido El protagonista Pero No sé Yo en mi punto De vista Muy personal Sí Con todas las ganas De regresar Arriba Pero Me quedaría Abajo Del subsuelo Y yo Viviría felizmente Con los Estos Con los Con estos personajes Pero igualmente Buscaría una forma Una forma De 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 salir A la superficie Sin sacrificar A nadie Digo No Comiendo Tarta De caramelo Eso me dijo Toriel Gente Me voy a poner Sad Muy sad Podríamos ser Como 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 una familia Lo que me temía Lo que me temía El spoiler Ha llegado Gente Os acordáis Quién hace Esa técnica Verdad Y lo peor Es que no tengo Para curarme Hola amigo Flowey Idiota No has aprendido Nada ¿En serio Lo mató Asgore? En este mundo Es matar O morir Ok gente Ahorita creo que se viene Algo muy creepy Según veo Flowey Gente esto da miedo ¿Qué le pasó al juego? ¿Juego? Bueno vamos a volver A poner El juego Si quiero Ejecutar ¿Cuánto vamos a que me va a pegar Un spoiler Flowey? Hace mucho tiempo Dos razas Un día Gente ¿Qué le está pasando Al juego? Esto da miedo Flowey N Mi mundo Continuar Gente El juego se buggeó Me va a llevar El diablo Y no sé qué va a pasar Ah mira En serio Esto parece un creepypasta Esto parece un creepypasta Y para no Para que no me agarre el miedo Vamos a ponernos a cantar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Porque le falta Yo que una patita para andar Por aquí está Flowey ¿Dónde está Flowey? Ya mismo me va a atacar ¿Por qué? Yo que sé No sé qué vamos a hacer Se acabó Se acabó Undertale Tengo miedo Tengo miedo No sé qué va a pasar ¿Para dónde voy gente? Esto da mal rollo Ah vale Espérense Espérense Déjenme arreglar Yo moviéndome a la derecha Y recién me di cuenta De que acá estaba para guardar Voy a guardar esto Porque Oh my god Qué susto Qué archivo eliminado Gente Me acaban de hackear La computadora Ok Flowey Buenas Soy yo Flowey Sí Sí te conozco Flowey Flowey la flor Te estoy enormemente enamorado Enormemente agradecido No sé por qué dije enamorado Vaya numerito Has montado Con ese vegestorio Sin ti Nunca habría podido Derrotarle Pero ahora Con tu ayuda Está muerto Y yo tengo Las almas Humanas Sí 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 Vaya He estado vacío Por tanto tiempo Siento genial Tener de nuevo Un alma Dentro de mí Ahora puedo sentirlas Moverse Ah Te sientes rechazado ¿Verdad? Bien Es perfecto Porque después de todo Solo tengo seis almas Y aún necesito una más Vale Al parecer Flowey robó las almas De Que vimos en el capítulo pasado En esos ataúdes Vale No me No me No me Ya me estás asustando Flowey Y entonces Con mis nuevas Es la cara de Toriel Es la cara de Yo que sé Quién será ese Les enseñaré El verdadero significado De este mundo Oh y olvídate de escapar De tu archivo salvado Oh y olvídate de escapar A tu archivo salvado Lo borraré para siempre Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flowey Ha preparado un reemplazo Para ti Salvaré sobre tu propia muerte Para que puedas Verme cortarte en pedacitos Una vez Y otra vez Ok ¿Qué? ¿De verdad crees Que puedes detenerme? Jijiji Vale ¿Cuántas almas Cogiste Flowey? Pues sí Que eres idiota Sí, sí, sí Vamos a los chingadazos Aunque no tengo vida Me va a matar en una sola Ok Gente Este es el spoiler Que Sí Este es el spoiler Que me pegué Con Flowey Lo que me preocupa es que tengo uno de vida Tengo uno de vida Hola Flowey Estás guapísimo Estás más guapo que yo Ok, gente ¿Qué rayos es esto? No lo sé, pero se ven muy, muy creepy Gente, me matan, eh Me matan, me matan No sé qué hacer Madre mía Pero no puedo hacer nada Se revienta, eh Una más y muero ¿Qué debo hacer? Me meto en su boca y morí Fin del juego Esto no es más que una pesadilla Y nunca vas a despertar Madre mía Esto sí da miedo, eh Pareciera como si te fueran a hackear la PC ¿Y qué hago ahora? Vamos a intentarlo nuevamente Pero es que en serio Está complicada la cosa Vamos a entrar a Undertale nuevamente Y por favor Hazte grande Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿De verdad pensabas que estaría satisfecho? Matándote solo una vez Vale, vale ¿Puedo saltarme la cinemática? Amigo Flowey Flowey ¿Cómo se llamaba? Eh, Flowey Bueno, Flowey El Poderoso Te voy a llamar Porque no me acuerdo Cómo te llamabas Del spoiler que me pegué No me acuerdo Cómo te llamabas Flowey El Poderoso Puedo Ok Al parecer voy a tener que memorizarme Poco a poco Lo La La mecánica Madre mía Que es súper ¿Cómo te salvas de eso? ¿Puedo meterla a su boca? No No es buena idea Meterse a la boca De ese señor Esto no es más que una pesadilla Espérate un momento Eh El El que siempre me estaba hablando El que siempre me estaba hablando En la Cómo sé Cómo puedo decir esto El que siempre me decía Al Tu determinación No sé qué Tu determinación No sé cuánto ¿Era Flowey? Patético Ahora sí que vas a morir Sí, sí Intentémoslo Intentémoslo Hagámoslo unas Tres, cuatro veces Esta sería ya la tercera A la cuarta vez Vamos Si muere a la cuarta vez Eh Me va a tocar dejar el juego ahí Sí, sí, sí Ya sabemos que te vas a reír bien feo Tienes una sonrisa Una sonrisa muy particular ¿Cómo me defiendo? De ese ataque no sé cómo salvarme No puedo luchar tampoco No puedo luchar tampoco Gente, me revienta ¿Qué hago? Esto es nuevo Pides ayuda ¿A quién le pido ayuda? Madre mía Esto ¿Cómo hago esto? Ah, vale, 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 vale Curitas, curitas Me estoy curando Me estoy curando Y volvemos al Dios, esto parece Un creepypasta Como esas imágenes Que están saliendo en la pantalla De En la pantalla de ¿Cómo se llama? De 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 este tipo ¿Qué hago? Aguanta, aguanta un poquito Aguanta un poquito Aguanta un poquito Otra vez los cuchillos ¿Qué es esto? Uh, eso me mata Eso me mata Eso me mata Creo Coge eso Coge eso Coge Pides ayuda No sé a quién le pido ayuda No sé Adiosito Y Recupérate, recupérate Cógelo Vale, volvemos al Madre mía Me está reventando No puedo hacer nada Pero ¿Por qué mete Le da una puerta A ese lado? No entiendo Y algo le está pasando Al ojo Le tiene Una infección En el ojo derecho Uy Sube, sube Pero ¿No puedo subir? ¿Por qué no me deja subir? Ah, vale Es que no Hay que bajar Coge eso No, no se me va Se me va gente Volvemos a lo A lo hardcore Y morimos Bueno, dijo que El archivo estaba guardado Así que Me imagino yo Que vamos a empezar Donde lo dejamos Flowey ¿Estás por ahí? Cariño Dime que ¿Qué va a pasar Si te he roto? ¿Se daña el juego? Vale, al menos Ya sé Ya sé ¿Por qué me teletransporta Allá? Por favor Que salga Para coger vidas Vale Alerta Vale Quiten mosquitos Ahora no Tengo que llegar Allá Vale Pido ayuda ¿Y la ayuda? ¿A dónde se fue la ayuda? Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora Salen notas musicales? No, no entiendo Vale Vale, volvemos A la zona A la parte Random Por decirlo así Y empiezan a lloverme Coetes por doquier Lucha por favor No sé cómo luchar Madre santa Esto es imposible Bueno, no es imposible Al menos el juego Te deja aquí Pero es muy 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 original Todo esto que hicieron Este Toby Fox Ajá No se murió el mosquito No existen los finales felices Esto es todo lo que queda No importa Yo quiero seguir avanzando Si el juego Si se guarda la partida Porque Y vamos Vamos También me spoileo un poquito Así que Este no es el verdad Bueno, hasta donde yo sé Este no es el final Ok Flowey Vale Volvemos a la parte Random ¿Qué es eso? Gente, me estoy Me estoy reventando yo mismo Estoy jugando super mal ¿Cómo te liberas de todo eso? Vale Lucha Por favor No, me mató Me mató Me mató Me mató Sigamos Está muy interesante esta parte Me gustaría cortarlo Y mostrar Tan desesperada Estás Sí Quisiera mostrarles La parte De la parte final Pero No Es que Podrían perderse De algo muy interesante Así que vamos Flowey Dale Flowey Ya me estás aburriendo Me dio gente Y empezamos Con el tiroteo Uf Me reventó Alerta ¿Qué se supone que haga ahí? Vale Al menos llegamos a Corromper No, no, no Esto no Esto no hay que coger Crueldad Tristeza ¿Qué es esto? Horror No hay uno que diga Amor Ahí Actuar Pides ayuda Perfecto Pedimos ayuda ¿Y dónde está la ayuda? Ahora sí Amabilidad Eso No hay amor Yo dije amor Eh ¿Se guardó? Vale Archivo guardado Otra vez Archivo guardado Otra vez Se guarda el archivo Al parecer Cada vez que voy acá Se guarda el archivo Ok Entonces yo me voy a poner aquí a cada rato Alerta Y ahora que toca Flowey Madre santísima Cómo te salvas de esto Coge eso Coge eso Coge eso Vale Cúrame 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 No se puede guardar Y no se puede guardar ahí ¿Y qué es esto? Madre Ya no se puede guardar en este punto O bueno A lo mejor No se guarda así Sino que Los guardados son automáticos En realidad Ya no sé ni hablar Por favor Que salga El pide ayuda Vale Pido ayuda Ahora Dispárame Cosas felices Aquí 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 No No gente Estoy Estoy un poquito mal de vida ¿De quiénes serán esas almas? Que consiguió Flowey Uff Esto me está yendo muy bien Vale gente Perfecto Perfectísimo La defensa de Flowey Ha bajado a cero ¿Y qué hago? ¿Cómo lo ataco? Lucha Al parecer Cada vez que me lleno de amor O de esas cosas buenas De amor Amabilidad Etcétera Etcétera De fe Flowey se debilita Flowey es como si fuera La maldad en persona Y le hace Y a la maldad Le hace daño Pues Es como el diablo O sea O un demonio A los demonios Les hace daño Mucho Esas cosas Como el agua bendita No lo soportan Flowey tú eres un demonio ¿Verdad? Tú no eres ningún monstruo Como hoy corriente Eres un demonio Yo lo sé Coge eso Coge eso Me revienta Madre mía El juego La computadora Se me va a explotar En la cara Por tanta locura Que estamos viviendo Y tanta epicidad Y tanta epicidad Quítenlo Quitos Coge eso Super épico Me revientan Vale Que me caiga fe No sé No sé ¿Dónde estoy yo? Me pierdo Coge la flor Digo el trébol Coge luchar Recúrate Lucha Que me caiga Esto No veo dónde estoy Lucha Fe No tío No ¿Dónde me ves el juego? Bueno Mejor dicho ¿Dónde me ves a Flowey? Flowey ¿Dónde me quieres dejar? Sé bueno Y déjame Me está Dejando matarte A propósito Enfermo Ja 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 No soy enfermo Suflo de alergia No me digas que otra vez Desde el inicio Por favor Yo guardé partida Vale Desde aquí Por lo menos Que me caiga algo Coge fe ¿Saben qué sería bueno ahorita? Determinación Capaz que la Si me cae una palabra Que dice determinación Esa Capaz esa sea la última palabra Porque siempre me la han dicho En todo el juego Coge eso Coge eso Vale cuidado Gente me revienta Cuidadito No sé qué hacer aquí Que me caiga Yo que sé Lo que sea No lo que sea Sino vida Coge fe Vale Nos llenamos de fe Nos llenamos de tréboles Nos llenamos de luchar De otra vez No sé ni hablar Bueno por lo menos No estamos con la vida Con la que quedamos Con Asgore Qué suerte Qué suerte Que el juego fue comprensivo En esa parte El juego Probi o lo que quiera que sea Yo no sé Ni quién está controlando esto Bueno Toby Fox ¿Lo derrotamos? No No bajes la guardia Al ¿Y por qué está el mago aquí? No No Esto no puede estar pasando Tú Tú Sí yo Soy Al Mira Mira esa imagen Qué mal rollo ¿Sigues? Eres Idiota ¿Por qué? Morimos ¿Qué hago gente? No puedo moverme No puedo Archivo salvado Sí 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 ¿De verdad Crees que podrías vencerme a mí? Yo soy el dios De la destrucción No ¿Qué estoy diciendo? Estoy ahí Esto no es Dragon Ball Super Yo soy el dios De este mundo Vale Y tú Eres Irremediable Y este solo Y está solo Caramba Así es Tus inútiles amigos No pueden salvarte ahora ¿A que no? Pide ayuda A ver si te atreves Claro que me atrevo Grita A la oscuridad ¿Cómo sabes que estoy en la oscuridad? Me está oyendo gente Es un hacker No mentira Mami Papi Que alguien me ayude Wow Que realista es el juego Porque esto lo juegan niños Y wow Estás súper realista Veamos ¿De qué te sirve? Vamos ahí Pides ayuda Y capaz que nadie viene ¿Qué pasó Flowey? Pero no vino nadie Vaya Qué lástima Estoy haciéndole otra Otra voz a Flowey Porque cambiamos de actor De doblaje Gente Al otro no le pagaban bien Y renunció Nadie más Va a llegar A verte morir Alguien me ayuda Por favor Bueno gente Hasta aquí nomás Ah nos recuperamos la vida Creo ¿Qué? ¿Cómo has? Bueno Solo tengo que Cargar fallida Carga fallida ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? ¿Las almas? ¿Qué están haciendo? No 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 podéis Hacer eso Se supone Que deberías Obedecerme Basta Basta Super Super Épico No sé cuánto más Le queda al juego Super Épico Flowey ¿Eres tú? Gente Yo sé que ser muy bueno En la vida real Bueno Hay que Es que esto Esto habla mucho De la vida real Pero ser muy bueno No es bueno Pensándolo bien No Lo siento Pero mi filosofía Es verdad Hay que perdonar a todos Pero Flowey Flowey ha sido malo Flowey ha sido muy muy malo Así que Lo voy a matar Por el bien De los monstruos Porque O sea Es que él no tiene piedra Por nadie Uy Esta parte está difícil Lo voy a matar La gente Lo voy a matar Porque hay veces Hay que perdonar A todas las personas Que se Para que mejoren Como persona Para que reflexionen Pero en este caso Flowey Es la maldad en persona Y hay que eliminar A la maldad Como de lugar Yo pienso así Claro que Es un Una Ironía Para que haya luz Debe haber oscuridad Pero En este caso Si le están a mis manos Yo siempre digo La oscuridad Siempre va a regresar Así que Hay que apagar Hay que empezar A encender más luces Para que haya menos oscuridad Lo siento Flowey Sabías que Sabía que lo tenías En ti Ja 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 Flowey Tengo que deshacerme de ti Por el bien de la humanidad Es así Hola Flowey Es una flor normal Y corriente Me saqué el final Suicida El final Suicida El final Genocida O cual final Me habré sacado Lo hice por el bien De todos Para que no lastimes A nadie más Undertale Por Toby Fox Y ese es el final No creo Diseño Del logotipo Artistas Pero no alcanzo a leer Estos ya son los créditos Otro arte Bueno gente Si estos son Los ¿Cómo se llama? Los créditos Pues ya es hora De que yo De mi Mi opinión personal O no son los créditos No lo sé Este juego Este juego es raro Rin Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno Dejaré un mensaje Así que Ha pasado un tiempo Ah Por cierto Desde que te fuiste Las cosas Se han vuelto Interesantes Gente Una cosa Una cosa Este Sans Bueno En el capítulo pasado Cuando nos tomamos Con Sans En la iglesia Yo como estaba Recordar que morimos Y no alcancé a guardar La partida Pues cuando volví A pasar por donde Estaba Sans Estaba apurado Y comencé a cliquear 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 Para avanzar más rápido Y me dijo Y me dijo una cosa Diferente Me dijo como que Estás aburrido Creo que Bueno Espero que una persona Como tú No se pueda arreglar O sea Que cree que Sans cree que somos malos Y esa partida Fue la que yo Yo guardé La primera Que vosotros visteis Que Sans decía Que eres buen Bueno No nos decía Que éramos mala persona Esa partida No se guardó Así que En estos momentos Sans Debe pensar Que somos malos No se que te fui Vale Con Asgore fuera La gente Buscó a Undine Para que Gobernase Undine sigue viva Pero la matamos Sin Sin ganas De matarla Pero no se la podía encontrar Por Ah vale Es que si está muerta Así que Metatón Más o menos Tomó el control Les ha salvado Les ha lavado El cerebro A todos Con su estúpido Programa de televisión Y ha convertido El subsuelo En su paraíso personal Porque nos habla Sans Como si estuviese No nos hubiese visto Hace mucho tiempo Será que salimos Del mundo Del subsuelo Será que tomamos El alma De De Flowey Para poder salir Sería muy bueno Porque sea Un alma mala Un alma mala Que nos ayude Que nos ayude En algo En algo De nosotros Sinceramente Sinceramente De mal rollo En cuanto a mí Oh si Soy un agente ¿Cómo era la voz de él? ¿Olitas Cari? Ah no Es voz robótica Olitas Cari Muchas gracias Por tu duro trabajo Gracias a ti El subsuelo es más emocionante Que nunca Olala Estas estatuas Monumentos De mi belleza Flores Que escriben Mi nombre Setos Con la forma De mi sonrisa Bajo mis normas Se acabaron Los problemas Del subsuelo Baby Muchedumbres Un montón ¿Quién necesita El sol Cuando te apunta El gran foco? Colapso económico Problemas de educación ¿Qué? Todo está cubierto En pur Purina dorada No hay problemas Hermosura Y he instaurado Una nueva ley Para la humanidad Si un humano Cae aquí Puede unirse A mi club De fans De forma gratuita Oh Que bueno Con tal de que No le hagas shows Que para Shows suicidas Para matarlo O quizás Te estés preguntando ¿Qué hay de Alphys? Cierto ¿Qué le pasó a Alphys? No te preocupes También he conseguido He construido Una estatua de ella ¿Por qué todos Me hablan como si yo Ya no estuviera? ¿En serio? ¿Me escapé del subsuelo? Pero en serio Me he dado cuenta De que no ha sido así La mejor persona Con ella Así que fui a disculparme Y a pedirle Que me ayudase a gobernar Pero no he podido Encontrarla Créeme He buscado En fin Espero que tu vida Tras conocerme Haya valido la pena Si me trató Muy Muy interesante Tu papel En este juego Debe ser una gran Un gran esfuerzo Por favor Piensa siempre en mí Constantemente Piensa en Constantemente Piensa en mí Posando De manera hermosa O si O mi otra gente Quiere hablar Papirus ¿Cómo era la voz de Papirus? Hola Soy Papirus Imagíname con gafas chulas Y un traje E imagina a Sans Con gafas de sol Y siendo Un bravucón Así es nuestra vida Es muy guay Todo se ha vuelto Mucho mejor Desde que Viniste Pensé que iba a decir Desde que te fuiste Ya iba a decir ¿Qué te pasa Papirus? O sea que yo fui Un tormento Para vosotros Bueno Sigamos leyendo Bueno Menos por el hecho De que a todo De que todo apesta Para cualquiera Que no adore A Metatón Y el hecho De que Mi amiga Undine Ha desaparecido A saber a dónde ha ido Yo si sé a dónde fue Al más allá Nunca le gustó El programa de Metatón La gente Que piensa así Tiende a Desaparecer Que raro ¿No? A veces La he hecho Mucho de menos Si la ves Puedes saludarla De mi pa... No me digas eso Papirus Gracias Ya nos veremos Click ¿Y ahora? ¿Qué pasó con Flowey? Porque parecía Que seguía con vida Undertale ¿Ese es el final? ¿En serio? ¿Ese es el final? Esperaba un final Más épico O sea Me quedé Un poco Como que ¿What? ¿En serio? ¿Ese es el final? Bueno chicos Si ese es el verdadero final Pues espero que os haya gustado A mí Bueno No sé qué decir Si este es el final Ahora sí Leslie Puedes decirme Con respecto a todo Ya Creo que ya Pasamos el juego No sé si este es el final Neutral El final Pacifista El final Genocida Al final matamos a Flowey Y yo creo que Eso Cambió mi final Por completo El hecho de perdonar O no perdonar a Flowey Te cambia totalmente El final No lo sé gente No tengo idea Vamos a ponernos en otro sitio Porque aquí hay mucho sol Y aquí fue donde prácticamente Guardé El último punto guardado Vale Me voy a poner aquí Porque Aquí Se escuchan los pajaritos Bueno gente Hasta aquí No más llegamos Con este Juego de Undertale Al parecer Si resultó ser el final Y Me gustaría dar una opinión Personal Sobre el juego Pero veo No más